muy buena gente bonita bueno hoy voy a hacer una receta que la verdad que me hace mucha ilusión hacerla porque esta receta me recuerda mucho a mi abuela alfonso yo desde pequeño la recuerdo en la cocina cuando la hacía la verdad que tengo la imagen que hacía muchísimos años y todavía parece que fallé cuando la vea haciéndola esto se llama chamorro esto es una receta que es muy típica en cejín de donde era mi abuela y mi madre y para que no lo sepa es un municipio de la región de murcia que en el oeste bueno pues esta receta se suele hacer bueno se hace todo el año pero a mí me gusta hacerla cuando está así el día con frío y lluvioso como hoy en murcia que es muy raro pero hoy hace hoy está lloviendo pues voy a aprovechar y voy a hacerla pues empezamos con la receta bueno pues para hacer chamorro voy a utilizar esto es para tres personas aquí tengo tres morcillicas esto lo compro esta mañana en mi canicería aquí del barrio que estaba esto estaba recién hecho bueno con tres morcillicas longaniza yo no sé pero otra parte de españa esto como se llama aquí es longaniza pimentón dulce de aquí de la tierra murciana harina sal pimienta negra aquí tengo media cebollica porque como la morcilla ya lleva cebolla entonces para que esté muy fuerte en vez de echarle una entera voy a echar media cebollica y también lo voy a acompañar con una patata es tradicional pero bueno si cortéis la patata y la hacéis como yo lo voy a hacer le va a dar un sabor y un toque muy bueno al chamorro pues empezamos bueno la cebolla ya la tengo cortada la tengo cortada en plazos muy pequeñitos vale esto lo vamos a servir primero pero estas patatas estas patatas yo no voy a hacer para ahorrar tiempo de veces en la air fryer que salen muy buenas y realmente la planta lo que quiero es hacerla pero que no se me haga mucho pues esto lo aparto por aquí ahora qué vamos a hacer vamos a coger primero la morcilla yo la morcilla lo que lo que vamos a hacer es empezar a lo que es la el relleno sacarlo todo este por aquí por aquí y este de quitar el hilo ahi por aquí perfecto no se me quede nada dentro ahí está y por aquí tampoco esto para acá aparto y ahora con la con la longaniza lo que va a hacer con un cuchillo va a ser cortarla también para sacarle todo lo que es el relleno y quitarle la piel aquí y ahora aquí con la mano bien limpia esto sale solo mira veis la piel como se queda bueno pues así la vamos a echar toda y ahora con un tenedor pues vamos a mezclar todo muy bien la morcilla y la longaniza mirad mirad los piñones mirad los piñones de la morcilla la verdad que la morcilla trabaja muy bien donde lo he comprado son gente que son unos profesionales la verdad y lo hacen todo muy bueno y casero bueno pues aquí lo mezclo todo muy bien ahora en la sartén donde vamos a hacer el chamorro vamos a echar aceite de oliva virgen extra aquí echamos la cebollica y ahora vamos a hacer la cebolla a fuego no muy fuerte aquí lo que quiero es que la cebolla se me haga pero no se me queme que simplemente se me cueste un poquito vale pues una vez que tenemos ya nuestra cebolla pues chaica como veréis está doradita pero no quemado que no importante fuego suave siempre ahora vamos a echar nuestra morcilla y nuestra longaniza y aquí lo que vamos a hacer va a ser espiscarlo todo muy bien ahora que se nos mezcle bien con la cebolla y aquí lo vamos a tener unos minuticos fuego suave, suave medio eh no quiero tampoco tener el fuego muy fuerte que no quiero que se me queme lo que es la cebolla y aparte que tampoco se arrebate bueno, he bajado el fuego al mínimo para que llegue el calor y con el fuego bajado voy a incorporar una cucharadita de pimentón dulce y aquí vamos a remover repito siempre el fuego al mínimo o apagado bueno pues aquí remuevo ahora un poquito de pimienta negra recién molida sal todavía no le voy a echar ¿vale? la salsa la echaré después esto ya empieza a ver bien no lo siguiente una vez que hemos tenido unos minuticos haciéndose junto con el pimentón ahora le vamos a echar agua ahí está más o menos aquí le he echado casi un litro de agua ahora le voy a echar su sal ahora aquí lo vamos a tener unos minuticos que esto empiece a calentarse el agua se le ha echado fría ¿vale? luego cuando el agua caliente y empiece a hervir lo voy a bajar para echarle la harina bueno pues una vez que ha empezado a hervir mirad el color que tiene y como huele vamos bueno pues aquí lo voy a tener unos 5 minutitos ¿vale? que se me consuma un poquito el agua y luego ya seguimos con el paso de la harina ahora os voy a explicarles como vamos a echar la harina lo he tenido 5 minutos hirviendo apago fuego apagarlo es para que pierda temperatura ahora que vamos a hacer encima otra vez pongo al mínimo ahora mismo se está muy caliente y ahora que vamos a hacer vamos a echar la harina pero la harina la voy a echar con un colador para taquizarla ¿por qué? porque si yo la harina la echo directamente del paquete aquí como está caliente nos va a costar mucho trabajo deshacerla y se nos va a hacer grumos echarla así poco a poco a ver si se ve bien pues así vamos echando poco a poco y vamos removiendo esto que pasa que como cae tan poco a poco no se lo hace grumo y ya vamos echando harina hasta que esto empieza a empezar así repito si la harina con esto caliente se la echamos del paquete vamos se puede deshacer pero nos va a costar mucho mucho trabajo bueno veis como la harina si la echamos con el colador tamizado no se hace grumo mirad ya empezó a espesar y así eso sí hay que hacerla muy poco a poco sin parar de remover pero muy poco a poco y siempre con el colador porque si la echamos de golpe como he dicho antes cuando esta caliente nos va a costar mucho trabajo deshacerla bueno esto ya empieza a tener forma y ya le va quedando muy poco bueno cuando ya le quedan tres minutos escasos ahora le vamos a echar la patata recordad que la patata ya la hemos hecho ahora aquí lo movemos muy bien para que se lo mezcle muy bien con la patata y ahora aquí tres minutos fijaros si se ve bien la textura bueno pues dos o tres minutos y apago el fuego bueno gente bonita ya tenemos nuestro chamorro terminado ahora os voy a decir como se come esto bueno gente bonita pues el chamorro se come al centro de la mesa cada uno su bucharica y a comer por su lado y esto está bueno o no lo siguiente bueno gente bonita pues espero que haya gustado esta recetica la verdad que me ha hecho mucha ilusión hacerla me ha recordado a mi abuela cuando nacía yo era pequeñico como he dicho antes se metaba en su cocina haciendo recetica como esta pues nada como siempre digo cocina con el nieto de la señora alfonsa en youtube nos vemos muy crontico y yo esto se toma con un buen vino bueno yo en este caso como soy murcianico y tengo tres vinos bullas jeglas y jumillas en este caso he utilizado uno de bullas que está muy bueno venga Santa Monica hasta luego con un poco 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 con un poco